El quinto curso nacional de actividad física dirigida musicalizada y hábitos y estilos de vida saludable de Coldeportes en el municipio Berrestrepo, en el Meta, se desarrolló bajo las enseñanzas de expertos en cuatro ágoras, rumba aeróbica, artes marciales mixtas, estimulación muscular y gimnasia aeróbica musicalizada. Dichos conocimientos serán llevados a todos los rincones del país por el equipo Colombia Jeves, que se capacitó. Actualmente el equipo Colombia de actos y estilos de vida saludable está conformado por más de 340 personas a nivel nacional. Hay un interés importante y es que lleguemos cada vez a tener una capacidad instalada más fortalecida en los municipios. Queremos también que ellos mismos gestionen y ellos mismos hagan ese proceso de abogacía en sus municipios con los tomadores de decisión para que se vea la necesidad de hacer una mayor inversión de recursos con ese programa que definitivamente impacta a nivel de la salud, a nivel de la calidad de vida y del bienestar de la población. Y es lo que año tras año hemos logrado. Este fue un evento con espacios llenos de conocimientos por medio de la teoría y la práctica con un objetivo claro, movilizar a toda la comunidad en torno a la importancia de la actividad física. Es un evento que congrega a integrantes de los diferentes programas departamentales y municipales de hábitos y estilos de vida saludable. La idea es brindar herramientas que permitan fortalecer las competencias de los equipos de trabajo en diferentes modalidades de actividad física como son gimnasia aeróbica, estimulación muscular, rumba aeróbica y artes marciales mixtas musicalizadas. Los gestores y monitores del equipo Colombia Jeves, 70 de ellos nuevos, se convierten de esta manera en modelos de una vida saludable, de pasión y esfuerzo, un ejemplo para cada una de sus regiones. El programa de hábitos y estilos de vida saludable ha sido un programa enriquecedor para mi vida y mi profesión debido a que es maravilloso el trabajo con la comunidad, saber que estamos aportando al beneficio de la salud de la población, de toda la comunidad por medio de la actividad física y dirigida musicalizada. El crecimiento mayor del programa ha sido en generar esos cambios conductuales en la población colombiana, el generar que las personas que no hacían actividad física empiecen por lo menos con las recomendaciones por salud. Ese ha sido el mayor cambio que el programa ha generado en todo este transcurrir de los años. El quinto curso nacional de actividad física dirigida musicalizada de Coldeportes entregó muchos conocimientos a sus participantes que ahora serán replicados en el país para que Colombia sea más activa y saludable.